A punta que dicto Mi producción sin tu voz es un atraso, lo advierto Es marcarme un objetivo y me enciendo Mi maquinaria mental a mil por ciento Yo soy un manantial, mi país un desierto Despierto en ti motivación, ganas de trabajar ¿Quieres dar más? Ven a mi equipo, te entiendo Tengo un ejército asintiendo detrás 10% hobby, lo demás responsabilidad Ese micrófono ve mi lealtad Le pongo corazón, le pones tú lo demás claro La seriedad para tratar a lo que amas Yo sé hacer que pasen años y siga la llama La inspiración me allana, la sensación pasada Te doy vida, anacronía, vuela liberada Un ejército y un hombre orquesta Representando un pump up desde Benalmádena Vuela liberada, anacronía Fade 14, auténticos whangers Auténticos whangers E-R-N Lo poco que puedo aportar es una vuelta en el tiempo El rap de hoy es el de ayer, mi placer es desierto No me queda mucho que dar, mucho que perder Algunas ganas de vencer y muchas más de molestar Saboreo los 26 aunque suene a mucho Y no soy rapero por feria, yo lo sé por busco Mi forma de ser, ese eterno malestar Y el canto del honor que suena hasta el amanecer Buop, decidí ser real Un rap melancólico y un corazón de metal Esa angustia eterna y preguntas sin sentido El amor por la noche, por la nieve y el frío Años perdidos por una misma causa Un destino falso, el rap es una farsa Soy anacrónico por siempre y para siempre ¿Qué coño sabrán de lo que llevo en el vientre? La mixtape, tío Escucha Lo que hacemos con el corazón Con la cabeza Escucha El equilibrio My Bigness Yeah Ok RN My Bigness Listen Días positivas delante de mí Contemplando días positivos en HDMI Hace que me sienta pleno Quiero convenceros de que puedo ensombreceros Meto miedo que pase de ti Si pillo el mic Regreso de épocas antiguas Normal que me confies Si escuchas esto y te es antiguas Nada sigue aquí igual Veo tu flow residual En un show que viene a ser la cita más asidua Os doy lo que queréis yo Soy un tipo raro bro Con mi enemigo en la casa Ni un solo pavo Contemplo los placeres que el humo me ha regalado Ya he cosechado aciertos y fallos A ojos de Salomón Escucha como suenan mis imágenes Porque yo dibujo con ideas entre márgenes Paso del influjo de mi letra Y los chovales Que no vine a educarlos Ya me toca era ser padre bien Yo veo el mundo distinto Porque siempre anduve escribiendo desde chico Si me preguntas por qué Sinceramente es que no quería olvidar y verlos nuevos Justo el motivo contrario por el que ahora bebo Y me enseñó a ocultarme verbalmente en mi sudario Y me llevó a este modo de vida literario Soy mejor Soy más pensador que algunos Un boxador de los de antes Y me entreno golpeando carne de vacuno Sin guantes En mi filosofía Desde que empecé rapeando la senokia Cada noche me moría Surgía otra nueva historia Y luego amanecía Grabando en una toma en cero dígitos Dime tú Faltaba soltura Pero sobraba espíritu Y actitud Dada Alberto al micro Te echo de menos cabrón Ya no es lo mismo Recuerdo los principios Y aquel gordo que creía Que vivía en un gueto Acabo haciendo el ridículo Cero rencor Pero que te jodan puercos Hoy tengo medios Me lavo el culo solo Nadie cura mi dolor Me produce el lui auténtico Ex-Supreme Bases con músculos Y RN Pro Dejo un cúmulo de perfección Al cubo bro El banal que siempre acudo yo Con el dásaro Ese viejo testamento se quemó Y aquí estamos los dos De pie ante el tráfico Odio tu estilo callejero Si no tiene corazón Odio tus cuentos de cajón Si no son arrabaleros Siéntelo Conocí el disco con temas Del payo malo y chollín Ahí me picó y me metí Investigando con compas Que Chen y Grey me rulaba Compas del vídeo El dirty bastard Las influencias eran varias entonces Nadie me enseñó a rimar Me lo currí a los Juan Palomo Escribiendo sobre bases De temas americanos Rapeados Y flipándolo Clavándolo en el puto tempo Así me sentía el amo Conociendo raperos Que no eran por entonces Lo que hoy son El y ya me flipó En el parque el chocolate Se soltó un cacho Y por mi madre Desde la D&G La parte Aparte Conocí un tal Febo Y hoy le llaman niño Snake Creo que él tenía 16 o 14 Y tras un par de posturas Acabé por pasar de él Era un ratero Por lo menos por entonces Nunca tuve amigos en el rap Excepto anda Supreme Siempre fui solo Pero siempre le fui fiel al rap Y hoy por hoy No puedo quejarme Si el rehen se suelta la base Saco la memoria De largo alcance Yo sigo siendo el mismo A día de hoy Sin fama Sin jordeles Puro flow de la gardenia Acuérdate Que de puro técnica Porque en los años Está la experiencia Yo veo el mundo distinto Rapeándole a Xenokia Así me sentía el amo Yo veo el mundo distinto Rapeándole a Xenokia Así me sentía el amo Siempre le fui fiel al rap Estaba pensando que sigo anclado en el pasado Ahora todo gira en torno a como caen los lados Aunque la marea suba Yo voy siempre a nado Si suena RN Yo ya no estoy preocupado Varios estados mentales Habilidades Una melodía que va forjando amistades Con el paso de los días Sigo buscando la clave Preso de la anacronía Mi veneno, mi jarabe No lo sabes Pero sigo en el centro Este sentimiento no se apagaba por dentro Desde el 04 represento Y yo sigo aquí presente en todos los encuentros Atento a lo que suena Porque fluye por las venas En la escena solo veo gente Te queda pena Putas llenas No me escondo Siempre doy la cara y te respondo Cuando saco mi energía Te quedas sin fondos